Este es más o menos suave, si me estoy aguardando con la... Pero espérate, voy a llegar. Yo a las 12 dejo la caga. Yo también. Eh... Se juntan dos comadres, uno de comadres con un compadre. Se juntan... Se van a tomar un chaguito. Se van a ir poniendo más contentitos. Están picando guiaguita. Otro chaguito, otra guía. Están picando la guía. Y le dice... Y vamos a salir. Y le dice, bueno, pero es que hasta ahora es la única parte. Yo a mí me cargan los moteles. Yo no voy ni a hotel ni a botel. Su se le dice, pero ¿y a dónde, guay? A mi casa te atreves. Ay, hueón. Está ahí loca que voy a ir a tu casa, hueón. Y llega tu marido. ¿Y qué te preocupáis si mi marido es más hueón? Oh, cállate, poco. No, pero... Pero me traves. Lo caché, lo caché. ¡Vamos de allí! ¡Vamos de allí! ¡Vamos de allí! ¿Por qué llora? No, le dice... Por mucho que me diga eso, le dice... Pero imagínate... Estamos los mejores. Y llega tu marido... Bueno, ¿y qué tiene, le dice? No te estoy diciendo que es hueón. No te preocupes, po... Puta, el hueón de hueón. Lógico. 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 Y se fue para la casa, mierda. Y así, tal cual, vamos a cortar esta parte del chiste. Porque el preámbulo, ¿para qué lo vamos a hacer pasar por el límite, hueón? El comeor, toda la hueá, ¿no? Lógico. Directamente al dormitorio, hueón. A la perilla, al tiro, hueón. Y se ponen a darle con esa música de fondo, hueón. Y el caché sonaba, hueón. Y la hueá la almoza volaba, hueón. Y lele en pelota, todo, todo, todo. Y de repente, entra el marido, hueón. Y llega el marido, hueón. Y llega la pieza. Y queda mirando a esta hueá. Y lo dice, ¿qué están haciendo? Cuando te dije que era hueón, explícale, no sabes lo que estaba haciendo. Cuando te dije, hueón. No, 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 no.